¡Miquel Tuve! ¡Hola amigos! ¡Bienvenidos a ¡Miquel Tuve! En este video me acompaña mi hermanita Leo ¡Hola Leo! ¡Hola Miquel! Hoy vamos a jugar a un juego de los penaltis Si lo queréis ver nos va a quedar ¡Leo! ¡Vamos allá! ¡Vamos allá! Vamos a sacar la portería y nos está sacando el valor Voy a hacer ¿Vale Leo? ¡Vale! ¡Tatán! Ya está la venta ¡Ya está todo preparado! Leo para chutar penaltis Yo le voy a chutar tres penaltis a Leo ¿Se lo parará? ¡No se lo parará! ¡Vamos! ¡Para no! ¡No se lo parará! ¡Para no! El Leo está hecho un porterazo Se ha parado el primer penalti a ver si se para el segundo ¿Estás parado Leo? ¡Sí! ¡Ya! ¡Para dónde el porteo! Este es el último penalti Tercer penalti A ver si el Leo se lo para ¿Lo ha preparado? ¡Gol! ¡Para dónde! ¡Oye, para dónde! El Leo va a chutar tres veces Pero como es tan pequeñito Te vamos a dejar sin el portero ¡Mira, chuta! ¡A ver, barro, cabal! ¡Gol! ¡Mira, mira! ¡Qué buraco! ¡Gol! ¡Una vez! ¡Segunda chute! ¡Vaya ganando! ¡Muy, muy poquito! ¡Muy, muy poquito! ¡Muy poquito! ¡Ay, a ver! ¡Esta vez está! ¡Ejo! ¡También está acá! ¡Aquí! ¡Venga! ¡Venga! ¡Vaya! Es la segunda vez que me caigo 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 Po de si me ha matado Leo Po de si me ha matado Tercer intento, que este no ha valido ¡P 해도1!!! ¡La Toca Tourrugal audiences! Amigos, Leo ha metido dos goles y yo he metido un gol. Por lo tanto, a ganar el Leo. Amigos, hemos estado en el río jugando a fútbol con mi hermanito Leo. Y ahora vamos al mercado de San Antonio a cambiar cromos de adrenalin XL. ¡Ya estamos en el mercado de San Antonio! Y ahora vamos a cambiar cromos. ¡Ahí hay un montón de niños cambiando cromos! ¡Hay un montón! ¡Consigo! ¿Vamos? ¡Sí! ¡Vamos! ¡Toma la mano! Nos hemos encontrado una amiga que se llama Ana. Hola. Amigos, hemos encontrado a nuestros amigos chicos. Ahora vamos a cambiar cromos. Ya veis que han de algunos, ¿no? ¡Sí! Amigos, hemos conocido dos seguidores que se llaman Erick y Juan Carlos. Hemos conocido a un seguidor que se llama Sebastián. ¡Hola! Amigos, hemos conocido a un seguidor que se llama Leo. Tienes mi hermanito Leo. Y Manuel y Isaac, un seguidor que se llama Mar. Hola. ¡Chantin y Jiqui! ¡Saludad! ¡Hola! ¡Vamos! ¡Hola Mar! ¡Hola! ¡Ehm! Tengo un hermano que se llama Pau que también le gusta mucho, pero ahora no está aquí. Bueno, Pau, un fuerte saludo que no estás aquí. ¡Se llama Jeremy! ¡Hola Jeremy! ¡Hola! 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 ¡Bien! ¿Lo mandamos? ¡No! ¡Bien! ¡Ja, ja, ja! ¿Lo tenemos? ¡Muy bien! ¡Muy bien rico! ¿Qué me voy a hacer YouTube de la mañana? Parece el actor, ¿eh? ¿Quiénes en el museo que lo están grabando y ya habla así? ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Amigos! Espera, ¿dónde está aquí? ¡Okay, cu-cu-cu! ¡Vamos! ¿Vamos a cambiar el color de amor, vale? ¡Sí! ¡Vale! ¿Puedes hacer alguna ropa? ¡No! ¡No hemos conseguido un montón de cromos! ¡Mirad, amigos! ¡Un migachar y salir! me lleva en la bolsita wow amigos estamos esperando al cartero Paco que es hora de reparto pero ya viene ha picado a la puerta quien será? el cartero Paco hola Miquel hola Leo hola cartero Paco hola a todos seguidores bueno os traigo unas cartas eh os traigo unas cuantas cartas ah si? si aquí las tenéis uuuu si que hay muchas eh son unas cartas muy chulas lo mejor que os han enviado bueno Leo y Miquel yo me voy que tengo que seguir con el reparto que tengas un buen día adios adios chicos adios el cartero Paco nos ha dado vuestras cartas de seguidores wow ahora las vamos a leer amigos muchas gracias con vuestras cartas nos hace mucha ilusión venga vamos con la primera carta elijo una esta si la leo esta carta es de Hugo de Cádiz wow la leo el leo quiere leerla por aquí así por aquí así este leo no me deja que la lea a ver lee gracias por estas cosas gracias por estas cosas pues yo me voy de aquí voy a ver mi que tuve vosotros somos seguidores somos seguidores vuestro canal es bueno y de todos habláis bien muchas gracias gracias ehm dan nos una pegatina bueno ehm ve nuestras bueno ve nuestros Y yo, y no, va, y nos vamos a... Hola Miquel y Leo, soy Hugo, tengo cuatro años, me encanta vuestro canal, os veo todos los días, me gustaría conoceros porque no os venís a nuestro carnaval, es muy divertido. Mi perrita Nala también os ve, un saludo, a mí ya me gustaría ver un perro viendo a Miquel Turbe, a mí también, eso sería muy gracioso, ¿a que sí Hugo? Es muy gracioso, ¿no? Vale, y ahora vamos a leer otra carta, la vamos a guardar aquí, Leo, elige una, otra, esa. Vale, Leo, yo, y después. Leo, no, Leo, o Leo. ¡Ah! ¡Dibujos! ¡Ah! ¡Pikachu! Esta carta nos la envía Vicente de Almería, mirad que Pikachu más chulo nos ha hecho, es muy chulo, ¿a que sí Leo? Nos hacen dibujos y ya, y nos hacen muchos, Pikachu nos hace de esto, también, y aquí hay más. Soy Vicente, soy un gran suscriptor. Tiene otra carta, esta vez la elijo yo. Elige yo. Esta. Cerramos todo esto y lo ponemos aquí. A ver, después la leo yo, ¿no? No. ¡Ah! ¡El de Animales Fantásticos y dónde encontrarlos! Esta carta nos la ha enviado Juan Manuel de Argentina y nos ha hecho unos dibujos. Este de Animales Fantásticos y dónde encontrarlos, este es para el Leo de Mascotas. Ya, este. Y una de Miquel Turbe. Dibuja muy bien. Bueno, aquí está de mil letras. Tiene ocho años. Y aquí vemos una carta que es de su hermano. Vamos a grabar esta carta de Juan Manuel. Saca la carta y... ¡Dibuja! ¡Hola! ¡Dibujos! Estos dibujos son de Tomi, que creo que es el hermano de Juan Manuel. Es la misma dirección de Argentina. Sí. La carta es de Alex de Valencia, que tiene siete años y sus vídeos preferidos son de cromos de fútbol. Y dice que es muy gracioso. Esto es muy gracioso. Mirad, Gonzalo de Madrid ha dibujado a Leo, a mí, un coche, el logo de Miquel Turbe y un capo de fútbol. Este es Leo y yo jugando un partido. ¡Uy, que casi me marca un gol el Leo! Y te marca un gol. Esta. A ver, wow. Esta carta nos la envía Eric, que es de Castellón y tiene siete años. Y nos ha invitado a su cumple. Muchas gracias por la invitación. Leo, coge una. La que quieras. Esta. Sí. Este es Roberto de Huelva, que tiene once años y nos felicita por los cien mil suscriptores. Y nos ha hecho un dibujo del logo de Miquel Turbe. La veo yo. Hola, soy Ángel. Me encanta vuestro canal. Soy muy chulos. Espero que algún día nos veamos y seguir haciendo vídeos tan chulos. Ángel. Esta carta es de Unai, que tiene once años y es de Barcelona y juega en un equipo de fútbol como yo. Y nunca he visto un vídeo que no le guste de Miquel Turbe. Unai tiene muy buena letra. Vamos con otra carta. Esta carta es de Abel de Valencia, que nos manda un fuerte saludo a todo el equipo. A Lola, a Pau, a Leo, a mí, a todo el equipo. Al cartero Paco y al señor Leito, ¿eh? Sí. Está adoro. Vamos a coger la carta de su hermano. Vale. Está aquí. Esta carta es de Rafa, que tiene siete años y su hermano tiene cuatro. Y nos ha dibujado a todos en la cabalgata de Reyes. ¡Wow! Un dibujo de Miquel Turbe. Un dibujo. Sí, de Miquel Turbe. Ahora, nos ha hecho aquí, esta carta, nos la envía Daniela de Gijón. Y Lola nos ha hecho un dibujo del logo de Miquel Turbe y aquí nos ha hecho una pestañita. Daniela tiene diez años y aquí pone que la fuerza nos acompañe. Es una carta muy divertida. Es muy divertida, ¿a que sí, Leo? Sí, Leo. Vamos con la última carta. De la abro yo. ¡Uh! ¡Un Pikachu! ¡Un Pikachu! ¡Mirad qué chulo! Esta carta es de Mencia, de Castellón, que tiene nueve años. Y dice que le gustan mucho los Pokémon y la patrulla canina. ¡Mirad qué dibujos más chulos nos ha hecho! De Miquel Turbe, un Pikachu y los tres Pokémon que puedes elegir. Y yo he elegido el lítel. Y yo he leído todas estas cartas y nos hace muchísima ilusión leerlas. Y estas cartas las vamos a guardar con muchísimo cariño. Y ha llegado la hora de despedirnos. ¿Nos despedimos? ¡Sí! Bueno, amigos, hasta aquí el vídeo de hoy. ¡No olvidéis darle al link! ¡Al me gusta! ¡Llago con papi! ¡Adiós! 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 Muy bien, amiguitos. Si queréis enviarnos vuestros dibujos para que los enseñemos en un vídeo, tenéis el apartado de correos en la descripción de este vídeo. Enviadnos vuestros dibujos y los mostraremos en un vídeo. Es la hora de los saludos. Recordad, nos podemos saludar a todos. Y solo saludamos a los 25 primeros de cada vídeo. Los 25 más rápidos. Esta vez saludaremos a los 25 primeros del vídeo de Mandíbula. Un fuerte saludo para... Bueno, amigos, hasta aquí los saludos de hoy. ¡Un fuerte abrazo para todos! ¡Hasta muy pronto! ¡Adiós, adiós!